chaval la liada vean que se va a rapar en directo ahora mismo 20 personas nada más, chavales menos, menos ya, 16 personas 15 10 personas partan para que el roperito se rame chavales, siento y uno roperito se va a rapar roperito se va a rapar 5 personas 5 personas y el ropero se rapa vamos, 3 personas y el ropero se rapa vamos, que se nos cae el estadio que se nos cae el estadio y el ropero se rapa ay madre 300 personas y se rapa al 1 300 personas y se rapa al 1 va, chavales, va 210 personas ropero, ve llamándote el mal a que vaya apareciendo ya 213, tú si rapándote la cabeza 210 personas si rapándote la cabeza se meten 300 personas es artero no, 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 cero no cero no, cero no, tú pues al 1 si en 300 personas me quito también la barba venga si en 300 personas me quito también la barba ya va a tu hermana ya venga Ana ven para acá la que te he liado, ¿eh, Romerito? hola 216 personas en directo mira lo que más vialmente ¿cómo hacer un padre? ¿cómo hacer un padre? chavales ¿cómo hacer un padre? vaya rapado una silla pitipa más que una silla ¿me meto aquí encima de la cabeza? o me meto la silla si le dale punto en una silla que no lo vayamos a llenar porque de primera venga 300 y se rapa David venga, va no, 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 no no, 300 y me afecto también la barba chavales me afecto la barba 223 llevamos, chavales venga, va que podemos, ¿eh? se rapa la barba sí, chavales grabá esto, ¿eh? 222 vamos, Ropelito Asparren eh, Asparren si tiene que arrapa, chavales Asparren si tiene que arrapa ¿quién? Asparren Asparren si tiene que arrapa ¿ese quién es? no, espérate que te quita lo ha grabado, ¿qué? trápate, hombre ya, 230 si llevamos a 300 se quita la barba también fuera si llegamos a 300 la barba va fuera también por favor, compartiros la historia y reventamos el directo de este chaval y hacemos polvo la cabeza pasa, pasa la máquina por ahí que se vea venga madre mía tú la que voy a liar con esto, ¿eh? tú, pero Ana, tú lo que tienes que hacer es compartirlo en tu historia no haces directo compartirlo en tu historia que revienten la mente de esta gente oh, no adiós adiós escúchame que te has quedado y ya baja la calidad del vídeo ¿qué le has hecho? dile a tu hermana que se quita el wifi ¿qué te crees? 300 personas en directo ahora mismo digo, Ale Ale que te ha ido la conexión que le diga a tu hermana que se quita el wifi ¿qué te ha ido? ¿qué te ha ido? ¿qué te ha ido? adiós, mi gente venga, va, va, va 300, es muy fácil llegar a 300 nos faltan 70 personas 70 personas y se rapa entero, Romerito mi peluquera me va a matar que lo sepáis, chavales te ha echado cómo está cayendo el pelo, ¿eh? ahora sí me quito la barba, chavales yo lo estoy dejando con vuestra mano por ahí seguir compartiéndolo mirad aquí como lo ha rapado, ¿eh? bueno, por lo menos cumple, cumple, cumple con su sacrificio, chavales espero que hagáis captura eh ha bajado 200 ya tienes que dejar de raparte así así como te queda en tal que da se va la gente lo dejo así hasta que no suba 200 no, hombre estaría ahí voy a subir vale, qué mal 400 y se echa cuasigenada para ponerse rubio no inventas no inventas más que no queremos más inventas tío, empezad y comentáis una bola de billar negra una bola una bola de billar en los comentarios chavales eh, mirad mira, mira cómo comentan bolas de billar venga que te aplauden dice va chaval que liada la calentada pero que te rape tu hermana que haces melón rapándote tú está allá con el móvil me gusta mucho el móvil esto mi puta cosa se me hace que sigue diciendo Ale, por Dios que disfruto te estoy liando mira, mira si volvemos a 200 personas se lo dejo así David no haces más ideas con mi cabeza cabrón que te gusta mucho hazte una raya 200 y te hace una raya aquí raya la raya la tengo siempre he dicho cabrón por aquí me da una raya si subimos a 300 me hago mil la raya otra vez chavales 300 y vamos 300 ojo eh 300 y se hace una raya toma dale tú que cabrón que has metido solo para que te tuvieras que rapar ya si hay otro mundo ya le da igual nada que bordar por culo a la gente que hace lo que sea aplausos aplausos chavales aplausos aplausos ahora Ale ahora te hace un canal de Youtube y pone me rapo el pelo sale mal me sale mal sale mal hago apuestas de Instagram no he llegado 500 pero sale mal que liada lo grande cuánto tiempo llevamos intentando llegar ahí a la victoria esta vale está un ratillo hasta que la segunda son las 8 tío Ale están haciendo palmas aquí en mi barrio porque está rapado están haciendo palmas chavales poned dos palmas venga dos palmas en el chat por el roperito que se está rapando vamos grande 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 estoy haciendo un buen día en Instagram estoy haciendo palmas ahora mismo entro haciendo palmas a la habitación hostia que artista tú escucha pero es que la gente se lo está compartiendo hasta a sus padres mirad eh chavales la liada podéis sacar captura de eso yo no yo no pongo de eso que si llego a tanto me rapo que con lo cabrona que la gente seguro que me toca rapar chavales podéis hacer captura en el momento está rapado en directo que grande que grande que grande yo me rapo me rapo del tirón ¿sabes? 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 bien roperito que estáis volados esto vale no tiene ninguna gracia eso es mi madre chavales te queremos no tiene ninguna gracia es tu madre sí sorteo el pelo chavales te la ganó tu Álvaro soltá el pelo el que más lo puja el que más pague va va a roperito a entregárselo en manos lo llevo en manos y otra en la ceja una raya en la ceja venga que voy para adelante vámonos no espérate 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 niño ¿qué? eso no es ¿no? yo qué sé ahora que me voy a hacer una raya en la ceja tú ¿qué? te has dejado por aquí un poco el degradado ya tendría que hacerlo fuera de cámara y poquito a poco con paciencia para por aquí te has dejado poco no, yo ya si lo sé que me he dejado cabrón ahí, ahí no me ha hecho un pillo no, pues es que mira aquí la china está tan fatal todo lo tengo que repasar ojo que por aquí viene en caña y todavía domingo el serpero viene con tu hermana te pago un millón ¿cómo has dicho? qué grande tú, se te ha metido Van Der Poel en el directo Van Der Poel se que es Van Der Poel es la cuenta fake sí, sí, sí pero escucha esos son los liantes de puta madre FF en el chat por Van Der Poel mi pelo esta es la manera buena para sacar la captura y pasármela luego con mi pelito tremenda liada qué grande qué grande mi bebé mi bebé mi pequeño bebé que no tiene el vídeo completo madre mía chaval qué calentada hemos llegado hasta 230 personas en directo dice tu madre que se rape tu amigo también que la culpa es mía David, rapate no, no, no venga 600 en directo en menos de un minuto y me rapo 600 en directo si fuese más como famoso y te pudieras matar aquí y se ha quedado ahora hasta rapado de uno escucha está el festillo completo chaval el festillo está mi flequillo peinado y tú tío, le habrás hecho el festillo a la puerta que no entre tu madre ahora que te pega un collejón madre puede venir ahora mismo se me está viendo en directo se ha metido ya, ya viendo que estoy rapado ya se ha metido mi abuela está flipando conmigo que está aquí en mi casa qué grande qué grande qué diada chaval qué puta diada lo que habéis conseguido soy unos cabrones mira cómo se ha quedado el tío es loco el tío y vosotros queríais no, pues si el ritmo que llevo yo dentro de unas semanas así me tendré que rapar también Nico Bellic qué cabrón hostia chaval qué diada Nico Bellic qué puta diada dona dona pelo a Turquía ponen por ahí no, dona pelo a Turquía no el pelo está ya en la copelera mira tienes que sortearlo sorteo pelo quien quiera venir a mi papelera que lo recoja madre mía chaval ya, ya y aquí hay que pagarnos falta Asparren 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 no se puede librar de esta chavala ¿por qué? esto porque se tenía que rapar igual que yo dijimos que a 500 y al final lo hemos bajado de 500 a 200 yo me he rapado pues ese se tiene que rapar hoy hoy se tiene que rapar Asparren así que ahora le hablaré por privado que abra un directo que se meta en directo y se rapa el cabrón que le toca le toca si te hace falta ayuda me avisa no, si se hace falta ayuda hasta llegar a 200 yo tengo que avisar dale, dale a la 11 se rapa Asparren es que no sé que ganes vaya liada el roperito chavales chavales garaci te he grabado a hacer un blog gris 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 garaci calva no garaci calva no gris primo luis quiere que cuente la anécdota donde ponen ¿cuál es el próximo reto? no lo sé podéis poner algo por aquí me cago en tu cabeza desgraciado el próximo reto que caray escucha un momento raparse hacerse la raya mañana hacemos otro directo y si llega a X gente que se mete te rapa roperito ropero 90 y tantas cosas que se rapa el mingorante 500 personas y salen entrenadas a la calle ¿cómo? 500 personas y salen entrenadas a la calle con menos con menos salen entrenadas a la calle y estoy muerto de ganas de salir a la calle cabrones mingorante dice que se rapa la ceja no tienes cojones de raparte la ceja no no que dice mingorante que se rapa me rapo la ceja llega a X y me rapo la ceja llega a X y me rapo la ceja chavales compartir directo que si mingorante si llegamos a X en el que arismo mingorante se rapa mingorante se rapa la ceja ponlo abajo ahí fijalo mi ingorante se rapa la ceja si llegamos a X Comentario fijado, chavales Comentario fijado Compartid directo Que se rapa la ceja Que se rapa la ceja Compartidlo, compartidlo rápido Compartidlo ya A todos los que tengáis Que se rapa la ceja Se rapa la ceja Bien, el que arriba Se rapa la ceja Faltan 25 Faltan 25 nada más Y se rapa la ceja Saludos a RSH Darnelo Vamos que se rapa la ceja 25 y se rapa la ceja Otro por aquí 300 y me rapa la mano Esto parece una puja Ya van 80 Faltan 20 Este personal más Y me ingolante se rapa la ceja 20 personas No, menos de 20 personas Venga, va Son 25 personas nada más 25 personas Hago un plato 25 personas Que vamos a salir escardao O pilla el coronavirus O te rapa Vamos, ya he dicho algo Las cejas Allá faltan 24 24 y se rapa la ceja No vale 24 y me ingolante Y se rapa la ceja 120 y lo peor Se deja mostacho Va al 75 Con un cañón Y con la cabeza que tiene Tiene que cojones A raparse las cabezas 80 Faltan 20 20 y se rapa la ceja En mingolante 120 y ropero 80 Faltan 83 Faltan menos Faltan 10 personas Para que se ven Y me ingolante Y se rapa la ceja Mingolante Y se rapa la ceja Mingolante Y se rapa la ceja 20 personas Y me ingolante Y se rapa la ceja Compartilo Compartilo, chavales Madre mía Qué liada Me ingolante Y se rapa la ceja Faltan 15 personas Y me ingolante Y se rapa la ceja En 10 personas Vamos a darle para arriba Compartilo donde sea Pero que se rapa la ceja A ellos Grofero, vamos, Tacho Mingolante Te quedan 10 Si queréis otro día Hacemos otro día Te quedan 9 Te quedan 9 Mingolante 9 y se rapa la ceja 9, 9, 9 Y se rapa la ceja 5 personas 5 personas Y se tiene que rapar la ceja Faltan Mingolante Sin ceja Mingolante Sin ceja Mirad el comentario Debajo 92 personas Vamos que si llega Se rapa la ceja Mingolante Sin ceja Sin ceja Mingolante Sin ceja Tío, no llegamos justo Nos faltan 7 personas 7 personas 7 personas 3 personas la gente que coja tu Instagram y si no, todo el mundo insulta a denunciarlo, si no lo hace a denunciarlo a denunciarlo David te saco y meto a Vingorance me escucha o no Vingorance, te metemos en directo te metemos en directo, habla, habla Vingorance, si quieres te metemos en directo y te rapamos, te rapas las cejas tú te rapas en directo F por Vingorance va a aparecer sinchan Vingorance tiene y cerrarlo al hacer y te déjate que voy al rodillo, mañana se está rajando chavales, todo el mundo ha denunciado a Vingorance te vas a petarle te vas a petarle a Vingorance chavales Vingorance se ha calentado y no cumple con su palabra espérate si va a ruido de una expresión atrás queda ese una rayica una rayica para dejar ahí de fianza para mañana Vingorance métete en mi directo mándame solicitud si me mandas solicitud para el directo te meto en el directo te haces una rayita y ya mañana y ya mañana rematas tú la faena exacto contractilidad hora mañana dice hora mañana hay que buscarle ya a los papeles a Vingorance que no se nos escape yo me he rapado la cabeza por 200 me he rapado la cabeza Vingorance que sigue sigue tiene que estar ahí no se no me sale llega hace bien y se rapa chavales harían más que se atreva a hacer algo en directo si alguien más quiere apostar algo que lo diga si alguien más quiere apostar algo que lo diga que aquí que hable ahora o calle para siempre eh ponen aquí que a qué hora mañana a qué hora mañana para hacer hasta Vingorance como queráis o para seguir haciendo algún reto roperito que qué o para seguir haciendo algún reto con alguno hombre pues si queréis hacer algún reto o que hagamos algún directo nada más que lo olvidéis en los comentarios si llegan a 250 me rapo la cabeza yo y mi hermano como queráis chavales si queréis si queréis rapado ya sabéis habléis conmigo y nos vemos aquí un poquito bastante y os rapamos pero que lo vayan a hacer que lo pongan el reto que lo vayan a hacer que no pase bueno Vingorance le vamos a dar desplazos hasta mañana porque sigo al rodillo bueno espérate 200 y huevolco aceite de la preidora no lo vayan muertos o sea esas locuras que yo he dicho 200 y había 230 personas en directo han llegado cuántas personas han llegado casi 250 ¿no? ¿en cuál? ¿en nuestro? 200 yo he dicho 230 y algo bueno y ahora cuando acabe el directo haré captura de cuánta gente se ha metido en el directo correcto que va a haber mucha gente si llegan a 150 me tiran un huevo en la cabeza yo el pelo que tengo que esperar no que me desca si llegan a 300 pongo la mano en la vitro que haré morredos del pelo o de alguna de esas no que os suicideis Vingorance ha salido corriendo en el momento que ha visto que no ya está conectado tu hermano el wifi ropero ¿me va mal el wifi o qué? ahora sí te va mal el directo bueno, a ver ¿qué proponéis? proponernos 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 ideas en los comentarios ¿qué más queréis que hagamos estos días de cuarentena? yo yo me juego lo que sea yo me juego lo que sea un pvp ¿alguien apuesta? pero bueno ¿alguno de los espectadores? me casé con una reina en un fasa está bien proponernos está bien yo yo chaval yo comité 500 y te tiene tío ¿por cuánto te teñiría el pelo? pero vamos a elegir con agua oxigenada cabrón eso te hace el pelo con agua oxigenada ¿no? con tinta purociclismo.es pone ropero ¿me vas a subir esto a youtube? venga te doy permiso purociclismo la aliada la aliada ha hecho guapa la verdad ahí está bien ¿eh? ya ya Javi Javi me acuerdo que tampoco como contigo lo he hecho por vosotros que queríais que le hiciera que me rapara estaba todo el mundo diciendo que me rapaba hoy y tal he hecho lo otro y lo he hecho por vosotros para lo sepáis si queréis aprovechar para seguirme aquí también ojo que pone unos 150 voy a bailar y me rapáis tú y el carricondo algo normal lo he hecho